Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Teresa y Jorge, ya a mitad de semana, gracias a Dios, 14 de diciembre, ya pasamos el martes 13 con algunas lluvias, pero hoy se espera tiempo despejado, ¿hasta qué día? Pues hasta el viernes, espero toda la información, más adelante. Así es, Jorge, ya estamos de regreso con más información del pronóstico del clima, bastante frío está siendo sobre todo por la mañana y por la noche aquí en Mexicali, el día de hoy ya tiempo despejado, después de tantas notas y de tanta lluvia que hubo ayer, alrededor cayeron de 8.2 mililitros de agua en la tarde de ayer, pero el día de hoy solamente se esperan lluvias para el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y también para Tamaulipas debido a la tormenta invernal, la segunda tormenta invernal que genera además el frente frío, número 19 en la imagen satelital, podemos ver bastantes vientos que también vienen para esta zona, afectando también un poco a Baja California y al estado de Sonora, además de que la baja presión sigue impulsando esta tormenta invernal hasta el día de hoy, tiempo despejado, pero para mañana se pueden esperar algunas lluvias para de parte oeste de Baja California, aquí en Mexicali las lluvias pueden regresar hasta el día viernes, actualmente que tenemos 14 grados centígrados, siendo solamente las 2 de la tarde con 17 minutos, les decía, tiempo completamente despejado, la temperatura equivale a 57 grados pareje y al día de hoy todavía podríamos alcanzar como temperatura máxima 19 grados centígrados, la mínima de 0, 1 mea relativa alcanzando 66% tiempo despejado hasta el momento y vientos totalmente en calma, alcanzando solamente 10 kilómetros por hora. Los próximos días les comentaba, mañana va a estar un poquito despejado, pero para el viernes se espera probabilidad de lluvia, alcanzando la máxima entre 18 grados centígrados a los 17, para el sábado se esperan algunos nublados también un poco dispersos, que podrían originar lluvia, pero todavía no es tan probable como la del día viernes. Al igual salir Río Colorado, Sonora, pero mañana despejado y para el viernes, probabilidad bastante alta de lluvia, alcanzando los valores máximos entre los 17, hasta alcanzar los 18 grados centígrados como máxima y la mínima entre 8 y 9. ¿Cómo está en este momento Baja California? Temperaturas bastante frescas, le comentaba algunos nublados solamente bastante dispersos, Ensenada, Rosarito y Tijuana alcanzando de 15 hasta los 13 grados centígrados, Tecate alcanzando 13 grados centígrados, lo que viene siendo la rumorosa 9 grados centígrados con tiempo despejado, San Luis Recolorado con 16 y el puerto de San Felipe 13 grados centígrados. Espero para el día de mañana jueves, temperaturas, les comentaba bastante frescas y probabilidad de lluvia, sobre todo para la parte oeste, alcanzando de Ensenada, 17 grados centígrados, Rosarito y Tijuana con 15, la mínima para Tecate 2, la máxima 12 grados centígrados, tiempo completamente despejado, la rumorosa probabilidad de lluvia, la mínima menos 1 grados centígrados, la máxima de 13 y el puerto de San Felipe alcanzando 18 grados centígrados como temperatura máxima con cielo completamente despejado. Aquí ahora saldrá el sol, mañana a las 6 de la mañana con 36 minutos y el sol se oculta a las 4 de la tarde con 37 minutos. Si gustas saber más de clima, aquí abajo está mi Twitter y bueno, nosotros por lo tanto regresamos con más información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Celta Cortés, es un gusto estar contigo el día de hoy, ya a mitad de semana, para mañana se espera tiempo despejado, al igual que hoy aquí en Mexicali, aunque para el viernes persiste una alta probabilidad de lluvia, sobre todo por la tarde, alcanzando los valores máximos de temperaturas entre los 18 hasta alcanzar solamente los 17 grados centígrados como máxima, la mínima entre 4 y 6 grados centígrados. El fin de semana, cielo precisamente nublado se podría esperar debido a que las lluvias están prósticas para el día viernes. También para San Luis, Río Colorado, Sonora, temperaturas bastante frescas todavía, alcanzando los máximos entre los 17 hasta los 18 grados centígrados, la mínima entre 8 y 9, probabilidad bastante alta de lluvia, sobre todo para el día viernes y cielo precisamente nublado este fin de semana. Pero para mañana, como va a estar el estado, mañana jueves, alcanzando lluvia para Ensenada, Rosarito y Tijuana, la temperatura máxima de Ensenada, 17 grados centígrados, 15 para Rosarito, Tijuana, al igual que acá te la mínima 2 grados, alcanzando los 21, probabilidad de lluvia también bastante alta, así que si usted va a salir fuera de la ciudad el día de mañana, tome también sus debidas precauciones, además de que se puede prosticar alguna neblina, sobre todo para la rumorosa en las partes altas. La temperatura máxima de 13 grados centígrados, el puerto de San Filipe alcanzando la máxima de 18 grados centígrados, promedando cielo completamente despejado. Quiero amanecer la mañana a las 6 de la mañana con 36 minutos y el sol se oculta a las 4 de la tarde con 37 minutos. Es un gusto haber estado con usted, mi nombre es Stephanie López, por lo tanto regresamos con mi compañera Elsa Cortés.